La dimensión oscura Padre e hija experimentan un extraño fenómeno dentro de su casa, algo que los dejó aterrados, míralo. El refrigerador que se encuentra al fondo de aquel cuarto, se abre y se cierra las puertas repetidamente, cuando este sujeto decide ir a investigar, vuelve a pasar nuevamente, ¿qué opinas? Un canal en YouTube subió esta grabación de las cámaras de vigilancia de una cocina de un restaurante, en las imágenes podemos ver a un chef recogiendo su lugar de trabajo, pero de un momento a otro, algo aterrador sucede, míralo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Historias de audio islámicas. Es un canal que subió solamente tres grabaciones en él, dos de ellas nos muestra algo interesante. Un niño de siete años solía quejarse con sus padres, con respecto a una niña fantasma en su habitación. El fantasma solía mantener al niño despierto toda la noche. Este es uno de los metrajes del fantasma, mientras el niño jugaba en su tiempo libre. Primeramente, veamos estos videos. Gracias por ver el video. Gracias. El pequeño osito Teddy mueve la mano en su habitación. En repetidas ocasiones, y casi por finalizar el video, este realizó un movimiento brusco, pero esta grabación es la única que contiene el canal. Tiene una más, donde nos muestra como algo no deja dormir a este pequeñín. Continúa mirando. Gracias. 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 Niña Fantasma. ¿Qué opinas? Me gustaría leerlo en la sección de los comentarios. Adiós. 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 El autor comenta que durante el viaje hacia Chikoku, a un lugar psíquico, la radio de su automóvil se prendió totalmente sola, y se empezó a escuchar una serie de cantos. Esto sucedió sobre una carretera, aún no tiene alguna explicación a este fenómeno, ni tampoco sabe por qué se escuchaban sutras. Míralo, analízalo y dime qué opinas. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? El auto del video comenta que en el camino se sintió tan mal que tuvo que apagar la radio El sonido de la radio finalmente se volvió normal varias horas después ¿Qué opinas? ¿Qué crees que haya sido este fenómeno? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? La historia es la siguiente Y él cree que puede tratarse de su finada esposa Mira lo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Tiempo después el autor comenta que el lugar hacia donde camina esa figura no hay nada Hay un simple ropero y no hay salida por aquel lugar Otro dato curioso es que ni él ni su hija sintieron la presencia de aquello ¿Qué opinas? ¿Crees que se trata de su esposa? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Un grupo de excursionistas Un grupo de excursionistas deciden visitar un bosque Al llegar a este lugar deciden tomar un descanso Uno de ellos decide tomar un video para poder grabar el momento Pero nunca se dio cuenta que logró grabar algo aterrador Algo que parece los estaba vigilando Míralo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tenlo por seguro, que lo pasaremos en cualquiera de nuestras recopilaciones. No se rechazará ningún video. Estuvo contigo la dimensión oscura. Te deseamos que pases una muy bonita noche. Te esperamos para el siguiente video. Y hasta la próxima.